Ahorita vamos a saborear un panal ahí, y de ahí vamos a ir a tener una leñita que tengo esta ya, para hacer las tortillas de la cena, hijo. Comimos muchos conejos asados en caldo. Fue una alimentación que tuvimos en nuestra pobreza, los conejos. Abuelito, cuando yo sea grande voy a ser una persona bien importante para sacarlos adelante a ti y a mi madrecita, y sobre todo que se cure de su enfermedad. La nobleza, el trabajo, no importa que no seas rico en dinero, seas rico en tus acciones, de un hombre de vergüenza y de palabra, para que valgas donde te pares. Ese es el gran del hombre. Gracias abuelito por tus consejos. Cuando era niño antes no tenía nada, ahora la vida se ha portado diferente, me ha dado cosas que jamás pensé tenerlas. Soy hombre serio, una persona influyente, le di a mi madre un porvenir y un buen presente, dejé muy claro que soy un hombre decente. Ella me dio algo que jamás podré pagarle, me dio la vida y esa no la cuenta nadie. Nací con hambre de algún día superarme, si algo le tiras un día tienes que pegarle. Poco a poquito fui escalando en esta vida, nadie ha podido ser amigo de la ruina. Tengo negocios que con ellos me mantengo, ¿a qué creerme si yo sé de dónde vengo? La sencillez es la que me ha dado el respeto y la humildad esa la traigo de abolengo. Para hacer grande la vida, hay que estar con la gente, no por encima de ella. Y aquí andamos en código. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Entre tus manos, esa mi vida, Señor. Abuelito, ¿por qué te necesitas? Sé que no alcancé a comprarse tu cajita. Por ti, es decir, hay que morir para vivir. Entre tus manos, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo soy nativo de un ranchito entre las sierras, entre barrancos, entre brechas y entre piedras. Ahí me enseñé a dar mis primeros pasos, mientras mi madre me tomaba de la mano. Las injusticias de la vida he superado, porque al trabajo yo jamás me la he rajado. Aquí seguimos trabajando día con día, para que no le falte nada a la familia. A una persona le agradezco su confianza, por sus consejos y también sus enseñanzas. A ese hombre le tengo mucho respeto, nunca se olvide de lo mucho que lo quiero. Mando un abrazo para toda la manada, tengo el carácter para hacer lo que me plaza. Nunca se olviden cuando hay vida y esperanza, y un hombre vale lo que vale su palabra. No, 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 no. A ver, ¿de qué me llamas? ¿Se acuerda de esto? Y como no, don Nacho. No, yo... Él va a enterrar. Así de, así. ¿Cómo olvidarlo? Por todo. Bueno, aquí estamos a la orden. Don Nacho, su abuelo era como un padre para mí. La conservó después de 15 años. Estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí. Bueno, estamos para servirle, mi hermano. ¿Qué? ¡Hasta por salvo! ¡Hasta por salvo! ¡Hasta por salvo!